Hoy me he encontrado acompañado, con seres que no me están encerrados Hoy me he encontrado acompañado, con seres que no me están encerrados Hoy me he encontrado acompañado, con seres que no me están encerrados Hoy me he encontrado acompañado, con seres que no me están encerrados Todo contigo me entretengo en milas a mis espaldas Todas las palabras que nos acompañan Todos los lados, todos los lados, todos los lados Y ya que en el pecho de tus dedos me encima Y ya va el sol de nombre que te sigo en tu cerebro ¡Ah! 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 ¡Ah!